¡Muere! Le lanza una vez más Parece que esta energía Vamos a ver Eh... Se ha matado, ¿no? ¿Habrá matado directamente a Goten? ¿O no? Que palerdo el Goten Como dicen por aquí. ¡Ojo! Que parece que lo ha matado directamente Vamos a ver Eh... Hay aquí una gran explosión Bueno, Gohan, que se da cuenta Bien, bien, Gohan ¡Goten! ¿Qué significa esta energía? Tan enorme ¿Qué? ¡Ya! ¡Un terremoto! Todo el mundo alucinando En las ciudades cercanas, entiendo ¡Maestro! ¿Qué es esto? ¡Ojo! Tenemos aquí a Tenxinhan Eh... dando clases Por lo que vemos en su dojo ¡Ten! ¡Qué energía! ¿Esto se ha adelantado a Dragon Ball Super? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿El dojo de Tenxinhan es posible que se haya adelantado A su tiempo con Dragon Ball Super? Porque en Dragon Ball GT no me suena que saliera ¡Ten! ¡Qué energía! ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo? Y aquí está Psycho ¿Lo ha matado o no? Bueno, eh... No, sigue vivo Un poco como Dragon Ball Multiverse, ¿no? Que se queda también aquí medio muerto ¡Uhm! Todavía está vivo ¡Alguien se acerca! ¡Goten! Aterriza O viene volando al menos ¡Aterriza! ¡Ya veo! ¡Es Son Gohan! ¡Estás bien! ¡Hermano! ¡Aquí estamos! ¿Has sido tú el que ha hecho esto? ¿Quién eres? ¿Eres Son Gohan? ¿Qué significa esa ridícula energía? ¡Ojo! Que se está riendo del bajo poder, ¿no? De Gohan Te he preguntado que quién eres Yo soy tu hermano pequeño Toma culebrón colombiano Amigos míos ¿Qué? Gohan se entera de que tiene un hermano pequeño Que se llama Zeiko, no entiende nada ¿Hermano? ¿De qué estás hablando? No digas tonterías, Goten es mi único hermano Jajaja, claro Vosotros compartís Esa miserable sangre terrícola Ojo, eh Gohan, llega Bellita Que también aterriza Vamos a ver en qué queda esto Y también llega Trunks, fíjate Me importa tan poco Trunks que ni me había dado cuenta Trunks, Bellita Viene más gente Saiyajins Vamos a ver Ese es el que ha vencido a Son Goten Sí, Goten ¿Qué has hecho? ¿Qué has querido decir? Yo tengo los genes del guerrero Número uno del universo Y de un dios Soy el ser definitivo ¡Zaiko! ¿El guerrero número uno del universo? ¿Un dios? ¿De qué estás hablando? Vaya, esto casi se podría Equiparar a A Samas, eh Atención Eh... Yo creo que esto Y hablo Sin acordarme Esto ha debido de ser algún tipo de experimento genético De niño probeta Y que han utilizado los genes Tanto de Son Goku Como de la Kaioshin Para crearlo In vitro, eh Ojo Eso creo, eh Si yo acierto Ha sido pura casualidad, eh Por lo que ha dicho Vamos a ver Yo os lo explicaré Parece que nos lo va a explicar ahora Todos se giran alucinando Con la Kaioshin ¿Un compañero? ¿Desde cuándo está aquí? Claro Entiendo que no han podido detectar su ki Por ser ki divino Eso está bien tirado El padre de De Saiko Es el mismo que el vuestro Son Goku Pero su madre es otra Su madre La diosa Soy yo Papapapam Ja, 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 ja Bueno ¿Qué? Eso es ridículo Vamos a ver Claro, todo el mundo no entiende ¿Sabes? No entiende Mi padre no ha podido hacer eso Ha desaparecido Ojo que se ha ido Ha hecho Un kai kai justo ahí, ¿no? Estoy aquí Idiotas ¿Es un canido? No, es un canido No, no Nani Eh Vosotros podéis Ahorraros tanto rollo Sin sentido ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿A qué habéis venido a la tierra? ¿Objetivo? Es simple Demostrar que El más fuerte de todo el universo El sucesor de Son Goku Soy yo Sustituiré a mi padre Y dominaré el universo A vosotros No os necesito Bueno No hay una subtrama De momento Súper elaborada Como para darle sentido Al hecho de que Saiko quiera Dominar todo el universo Más allá de que La Kaioshin También lo ha dicho Para lo cual Tampoco de momento Hay un contexto Que nos explique Y le dé mucho sentido Al hecho de que Pues una Kaioshin Se haya vuelto malvada Sabemos que puede ser ¿No? Ahí tenemos el caso De Samas ¿No? Pero bueno De momento no nos han Explicado demasiado La pose del dedo ¿No? La pose Riz para Saiko Esto es para Riz para Bellita Pero Bellita está señalándole A él Así que de momento Ahí estamos ¿Cómo ha mejorado Además el dibujo De Toyotaro Con los años Sin lugar a dudas La experiencia Es un grado Eso no hay duda ¿Eh? ¿No te das cuenta De que te equivocas? Papá sin duda Era fuerte Pero él no gobernaba El universo Ni nada parecido Nosotros no hacemos Esas cosas ¡Qué descarado! ¡Qué descarado! Eh... Saiko sabe que Si os mata Se convertirá En el amo Del universo ¡Eso no importa! Largaos de aquí Y no volváis Claro que sí Gohan Lo van a hacer Lo van a hacer Porque tú Se lo has dicho Ahora mismo Eh... Ojo que prepara Una energía Aquí lo tenemos Prepara Una energía Y... Ojo Esta viñeta Es idéntica A la de Bellita A la de Majin Bellita Eh... Ya sabemos que Toyotaro tiende A tomar referencias Pues mirad Ya lo hacía En su momento Cuando todavía era Toible Cuando Majin Bellita Está en el torneo Y destruye Parte de las gradas Y asesina A cientos de personas En el proceso Yo creo que es Una viñeta Prácticamente Equivalente ¿No? Eh... Bueno, pues vamos a ver Vamos a ver Si Gohan se enfada O no Porque ahí va A una ciudad Acaba de destruir Una ciudad Por lo que vemos La ciudad de De Satán De Satán De Satán City Maldición ¡Bah! La dos gritan La ha dejado Ha reducido A cenizas Ha atravesado La Tierra Bueno, ya lo hacía Napa, eh ¿Qué estás haciendo? Ojo Ojo, no Pues sí que ha Sí que ha generado Bastante pupita En el planeta Tierra Como vemos aquí Ha generado Bastante Bastante pupita Eh... Y vamos a ver ¿Qué estás haciendo? Dice Gohan ¿Te importa? Papá también usaba Este planeta Eh... Joder macho Vaya imagen que tienes De tu papayito Me parece a mí Que no te han informado Demasiado bien ¡Maldito seas! Voy a borraros Del mapa A todos vosotros Y a este planeta Madre mía Está desquiciadito Este Zyko Me gustaría Que me dieran Un poco de contexto Sobre él La verdad Las cosas como son Bueno Atención Que avanza Bellita avanza ¿Qué es lo que He oído antes? ¿Quién dices Que es el número uno Del universo? Escuchad Cretinos Ahora os mostraré Quién es realmente El número uno Del universo Y se transforma Directamente En Super Saiyajin 4 No media Eh... Wow No necesitaba No necesitaba La máquina Para transformarse Al no tener Cola O me he olvidado Yo algo de Dragon Ball GT Quizás aquí todavía No nos explican el motivo Pero el caso es que Aquí tenemos A Bellita Super Saiyajin 4 Aquí le tenemos Super Saiyajin 4 Gritando ¡Espera! ¡Bellita! ¡Oh! ¿Eres Bellita? Eso supongo que Le ha llamado un poco La atención Se lanza por él Volando Supongo que esta va a ser La primera humillación De Bellita Nada más empezar Pues nada Detiene su puñetazo Sin mayores problemas Este es el poder de Zyko Amigos míos El poder base ¡Arr! Le gruñe Cual animal Le sigue golpeando En este caso Parece que sí Que le ha provocado Al menos que cambie Un poco el gesto Porque se estaba Riendo Bueno No hay por qué Me dicen por aquí No hay por qué Ahora le lanza Una patada Mientras le estornuda Al parecer ¡Chua! Y Atención Porque se viene La primera humillación Le agarra de la pierna Parece que le rompe No lo ha hecho Casi un hueso De la pierna ¿No? Y prepara Un puñetazo ¿O qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, no, no Parece que le va a lanzar Sí, 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 sí Prepara un puñetazo enorme Como vemos aquí En todo el estómago Parece que va a ser La primera mega humillación Bellita no se salva Ni en los fan mangas Moonlight dice Si humillan a Bellita Ya sabremos Por qué Toyotaro Fue escogido Para super Y vamos a ver Porque se queda Como Cell Después del golpe De Gohan Super Saiyajin 2 Supongo que le falta Echar la pota Y le agarra Ahora de De la cabellera Le levanta En el aire Madre mía Humillación Level Super Saiyajin 4 Con el primer golpe Se sorprende Con el primer golpe Que fina la cola Sí, es bastante fina La cola Con el primer golpe Veamos La sangre De la familia real Bellita Madre mía Pobrecillo Vamos a ver En qué queda esto Padre Mierda Ojo 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 Que Gohan Se pone en serio Gohan Yo también Coge a Goten Y llévatelos Lejos de aquí Trunks Atención Que creo que alguien Ha debido de atacarle Mientras se preparaban Aquí suena Plam Se queda como en shock Gohan Bueno, bueno, bueno Pues nada Lo que han visto es El patadón Que lo ha mandado A polar Una vez más Madre mía Te va a lanzar Directo al planeta De Kaiosama No vas a pasar Ni por el Madallo Ovechita Y Bueno, pues aquí estamos La sangre Como decía Madre mía Madre mía Porque ahora parece Que se coloca justo Enfrente de él Prepara una bola De energía Enorme Pretende rematarle ¿Será acaso posible? ¿Será acaso posible Que mate a Bellita En el primer capítulo? Pero bueno Aquí le tenemos Preparando Esta bola De energía Mega enorme Amigos míos Desaparece Ojo Que pretende destruir La tierra También Que pretende Destruir la tierra Desaparece Junto con la tierra Bellita Gohan dice No Oh my god Madre mía Ojo que eleva su poder Gohan Ojo que eleva su poder Aquí lo tenemos What? Saco la cola What? Saca la cola No me digas Y se transforma En Super Saiyajin 4 También Gohan Pero que demonios Ha pasado aquí Que demonios Ha pasado aquí Que nos hemos perdido Se sacó la colita Richard Efectivamente Madre mía Dice Guillermo Pues nada Gohan Super Saiyajin 4 Vamos a ver Porque lanza El ataque energético Bellita Lo recibe de lleno Como veis aquí Absolutamente de lleno Gohan Super Saiyajin 4 Avanzamos Y atención Porque Gohan Está preparando Un Kamehameha Que pretende Aquí tenemos a Bellita Siendo arrastrado Por la bola De energía Pues no sé Si va a conseguir Dar a la bola Y no a Bellita Porque si no Va a ser también Su muerte En cualquier caso Aquí tenemos Como prepara El Kamehameha Se lo lanza Saiko y Trunks Se impresionan bastante Bellita también Seguía aquí Siendo arrastrado Vamos a ver Si consigue Si Parece que ha conseguido Desviarlo Al menos Como vemos aquí Y salvar la vida Una vez más A Bellita Gohan siempre salvándole La vida Se queda jadeando Se queda bastante Exhausto La verdad Gohan También Es un Super Saiyajin 4 No lo sabía Trunks No lo sabía Aquí Se sorprenden Se fusionarán estos dos Se fusionarán estos dos No lo tengo Del todo claro Aquí se queda A Bellita Este truenaco Que me acaban de enviar Por ejemplo Bellita tosiendo Aquí lo tenéis Y llega por detrás Ojo que le va a rematar Ojo que le va a rematar Que le patea Toda la boca Por lo que vemos Toda la cabeza Madre mía Madre mía La humillación A Bellita Is real Gohan impresionado Gohan Super Saiyajin 4 Date prisa en venir Son Gohan O acaso prefieres Verle morir Madre mía